La telenovela entre Cristian Nodal y Belinda Lo cierto es que Cristian Nodal nos hizo pensar todo tipo de cosas Primero elimina este video del beso, luego lo vuelve a colocar Ambos artistas ya se siguen Pero bueno, Belinda acaba de subir un video de una marca La cual sale espectacularmente guapa Y bueno, de Cristian Nodal ni sus luces Este escándalo y muchos otros más desde Paparaxá MX ¡Gracias!